En este vídeo de introducción a OpenShot Video Editor te vamos a presentar su interfaz con objeto de que puedas conocer todas las herramientas de las que dispone este programa y así puedas maximizar sus funciones y utilidades a la hora de editar cualquier proyecto. OpenShot se caracteriza por una interfaz muy sencilla, visual e intuitiva, donde a golpe de vista podrás ubicar todas sus herramientas y así trabajar la edición de una forma mucho más rápida y eficaz. La interfaz de OpenShot se compone básicamente de cuatro zonas principales de trabajo. Se puede diferenciar la zona de herramientas ubicada en la parte superior izquierda. En ella dispondrá de las herramientas principales más utilizadas como abrir y crear proyectos nuevos, guardar proyecto, importar archivos o guardar y exportar tu vídeo. Todas estas funciones también estarán disponibles desde la pestaña de archivo. Desde esta barra de herramientas podrás antes de iniciar tu sesión de edición configurar y personalizar las ventanas de trabajo. Para ello, en la pestaña vistas desplegaremos las distintas opciones que nos ofrece el programa. Hay dos modos principales de trabajo, la vista sencilla y la vista avanzada. Si seleccionamos ambas podremos comprobar que la diferencia fundamental estriba en la ubicación de sus herramientas y la disposición de sus elementos. En nuestro caso nos quedaremos con la vista sencilla. Un poco más abajo encontraremos la segunda barra de herramientas, donde se ubican instrumentos con otro tipo de funcionalidades. Por un lado, las transiciones y los efectos, donde con solo clicar sobre ellos podremos previsualizar el banco que nos ofrece OpenShot por defecto. Y por otro lado, debajo de estos encontraremos otra serie de herramientas que nos serán muy útiles durante nuestro proceso de edición, como añadir pistas en nuestro timeline, cortar o dividir los clips o añadir marcadores a nuestra secuencia. También podremos configurar desde esta barra de herramientas la vista de nuestra secuencia o timeline, con el icono de acercar y alejar las vistas, adaptándolo así a nuestras preferencias para personalizar el espacio de trabajo. Justo encima de esta barra de herramientas encontrarás la biblioteca de medios. Aquí es donde se ubicarán nuestros archivos de vídeo, de imagen o de audio una vez lo hayamos importado. OpenShot organizará automáticamente cada archivo al importarlo en función de su formato. Así, por ejemplo, cuando añadamos un archivo de vídeo, éste aparecerá directamente dentro de la pestaña de vídeos. Recuerda que una de las claves para un buen trabajo de montaje edición de vídeo se basa fundamentalmente en la organización y disposición de todos los elementos en nuestro proyecto. A la derecha de la biblioteca de medios encontraremos la ventana de vista o también denominada vista de previo. Desde aquí podrás visualizar la secuencia del proyecto a la vez que la vas editando, utilizando para ello la barra de reproducción situada en el inferior de la ventana. Por último, en la parte inferior está la secuencia, la línea de tiempo o timeline, donde se ubica la secuencia o proyecto que irás creando. Está compuesta por una serie de pistas que nos servirán para ir disectando nuestros clips. OpenShot, por defecto, al iniciar un nuevo proyecto, inserta cuatro pistas en el mismo. Es recomendable que si son tus primeros pasos en el mundo de la edición de vídeo, comiences trabajando con el menor número de pistas posible. Por ello, vamos a eliminar siempre al principio de nuestro proyecto el mayor número de pistas hasta quedarnos con dos. A medida que vayamos avanzando, podremos ir añadiendo todas las que necesitemos. Desde esta flecha desplegable, podremos nombrar nuestra pista con vistas a identificarlas con facilidad, añadir arriba, añadir abajo e incluso bloquearla para no aplicar cambios por descuido. Y esta es básicamente la interfaz de OpenShot.